¿Pepi? ¿Alfred? ¿Tomi? ¿Negro? ¿Mati? ¡Feliz año nuevo para todos ustedes, para Agus, para Ale, para Marcos, para Paco, para yo! ¡Para Martito! ¡Ah! ¡Está ahí! Para Marquitos, un seguro, ¡no! ¡Claro! Para Marta, que es el arquero suplente, para Ale Martínez, que es el arquero suplente, tres arqueros de un problema. Para Franz Básquez, sale todo el mundo. Para Franz Básquez, en dos fotos que pep, no juega. ¡Te extrañamos, tontito! Es verdad, tontito. ¡No curice! ¡No curice! ¡No curice! Pará, para Marcos Caputo también. Marcos Caputo también. Esto igual no podemos editarlo. ¡Para Patricia! ¡Patricia! 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 No, no, para. ¡Patricia! 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 Y un aplauso para Listo, Camacho, que está... ¡Un aplauso para Listo! ¡Qué tal, Gato! ¡Qué tal! ¡Nos quiero a todos!